diciembre de 2022 con el pajarito por el clan papá vamos a darle al clan y 5.900, ya vamos arriba, ya vamos a tomar yo una más, tomar yo una más estamos intentando conquistar nodos hay que ir, hay que ir tío voy a salir un poquito de café vamos a darle por los 6.000 no? vamos por los 6.000 no? para para que me traigáis un cigarrito bojo el cabrón todo todo No, no pasa nada. 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 No pasa nada. Hey. Hey, estuvimos ahí, casi eh. no vi, no vi, a ver 600, 700 puntos pero las mismas bajas, 14 los dos encima vamos con Inscra, papi me quiere añadir el nico, che, el nico lice ese, viste si me quiere añadir como amiga, tomate la pica no, añadirla como amiga, el nico, como se llamaba lice, la, y no se que mierda nico lice 24, yo flipé cuando me mató boludo, lo vi ahí, no puede ser 6236, ya bien como se iba a retícula tenes que entrar a armamento cuando estas en el armero dice personalizar y arriba, a la derecha te dice retícula, camuflaje, amuleto la gaitomonía y retícula vamos con otro reclam gran personaje de clan Xander y y y y y ¿Qué mita te tenés vos? En este arma no tengo mira, pero yo desbloqueo, yo generalmente, bueno eso es un mundo, tenés que ir buscándotelo, yo no sé, por ejemplo, el mono dispara siempre con migrante, yo existía en Battle Royale, cuando agarro, viste que agarrás dos armas distintas, cuando agarro un subfusil y un asalto, al asalto le pongo una táctica 3x3, procuro, si no, una táctica, solo, ¿entendés? Pero esta de punto rojo, estas no me gustan, de última si tengo una se la pongo al subfusil, pero el subfusil lo uso si tengo un chabón al lado y lo voy a tirar de cadera, no voy a apuntar en Battle Royale, ¿me explico, no? ¿Con el subfusil lo uso apuntar? Acá sí, boludo, obviamente que jugando acá en multijugador apuntadas, boludo, aparte, tiros a la cabeza y eso, pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bien, bien, el pájaro ¿Qué les acabo las jodas? Bien, 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 bien Bien, 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 bien ¿Cuál? El que el primero tiene 10.000 ¿Vamos a ver lo que se suma? ¿Cada partida? Es Battle Royale, ¿eh? Ah A ver, ¿cómo está? ¿Dónde lo viste? ¿Cómo lo viste? Eh, y cuando No, yo siempre salgo Me meto, pongo guerra de clanes Y empiezo a investigar Ah, sí, 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 no es que es la única manera, sí Bien, pero luego me estoy remeando Aguantame dos minutos Vale Gracias por ver el video 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 Ahí estamos, guacho ¿Cómo podemos hacer para ver? ¿Salir? Sí, hay que salir Vamos Gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! ¿Qué onda? ¿Vamos a probar? No hace un puntito si no quedamos cero ¿O qué? ¡Vamos a probar! ¡Vamos a probar! ¿Todo a buscar? ¡El match is about to start! ¡Nos sentimos para nuestro mission! ¡ п irradi 很 Parker! Sí, sí. ¡Ah! 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 Es por baja el juego, el chabón se tira a tomar por el culo, yo me estoy yendo a ver si encuentro a alguien que me va a matar, boludo. Se le van a jugar al Tetris, capo. ¿De dónde estás, boludo? Yo soy el verde, el 3. Estoy corriendo ahora. No, agarré ni un arma, pero... Eso nos paga por baja y... Si te tiran donde no hay gente, encima somos 4, el que tiran donde hay dos casas... Pero, querido... Ahí estoy diciendo para dónde estás, boludo. El dilema está servido, boludo. ¿Qué? ¿Nada? ¿Hace algo? No... No, hay que... Acá te pago por baja, ¿no? Si ganás y perdés. Por ahí si ganás te da un punto después. A veces no lo sé, pero... No, no me trajes de desarmar. El terminal está casi listo. El terminal está casi listo. Donde yendo. El terminal está listo. El terminal está listo. El terminal está listo. Luchaste algo? ¿Tienes algo? ¿Tienes arma? ¿Algo? Tengo una opción Ahí va a pegar una opción ¿Dónde está? ¡Qué calor! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes la cosa de la hora? ¡Ya tenemos una baja! ¡Ya tenemos una baja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos ganando 6 a 1! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando veas a tipitos de azules no les tire, que es como son tus compañeros, ¿entendés? Aunque no estén en los otros 4 ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Venite! ¡Venite! A ver si llegamos hasta acá, abrimos la caja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ese es nuestro! ¡Ese es nuestro! Los que tienen las flechas en roja, este los tienen que... ...hortear ¡Vamos! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡La gente está listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tenés alguna baja, pájaro? ¿Tenés alguna cosa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Injective almost complete. Oh! ¡Suscríbete! El airdrop está llegando Si, que pasa? Pará boludo, me están chidiendo Estoy acá recomplicado El primero que llega a 150 me parece A 150 baja O sea que... A 150 baja A 150 baja Acá lo han batido Segunda La roja Se encerra Se encerra Se encerra Se encerra Se encerra Se encerra Sí Uy, 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 me están grabando, escúchame Ahora Voy a Voy a Voy a Voy a Quedé segundo, ¿eh? Lo cuarto Último Ooooooh ¿Qué onda? ¿Qué onda, guacho? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Cuántos sumamos? 700 puntos Y tiene 10.900, ¿no? Esta dará padre, por perdida, pero vamos a ver si quedamos un poquito más arriba Boludo, no me fue tan mal, nunca hice 27 bajas, ¿eh? No sé, 23, no sé cuántas hiciste Che, Diego, ¿qué te iba a decir? Pero, ¿qué? Me voy a decir que no podemos quedar a sumar más puntos Donde si salimos yo primero, vos segundo, o viceversa Sí, claro Claro, claro, después nos tomamos puntos, eso despertalo Bueno, vamos a darle, ¿no? A ver qué onda Che, y por salir tercero, ¿dónde te da algo el nodo? Y eso no, hay que... Sí, te da unos puntos y te da una copa Está bueno salir entre los primeros tres Si salís primero, mejor Pero, ¿entendés? Pero para estos trotes necesita venir John Rambos Para remontarse la partida, papi Verá, verá ¡Ajá! Y al tercero, ¿estamos jodidos para llegar al tercero? Y boludo Y boludo A ver, a ver Estaría bueno los dos ahora hacer más de diez bajas, a ver O más de quince cada uno Treinta bajas mínimo cada partida, entiendo, ¿eh? Yo porque ahí tuve gente, boludo, pero... You were the jump leader. Good luck Buah, la vi y media allá, boludo, y no comí, la puta madre Pero, caray... Caray, ¿o qué? Qué cosa más loca, Boca va ganando 1-0 Colón, tío El mono se va a jugar recordero ¿Vos trabaja ganando? Sí, el mono siempre se conecta a ponerle a la una de la mañana de acá El partido a la una, justo termina O sea que una y veinte, una y media Vos come y se mete Yo como no laburo Obviamente que le excedo, ¿viste? Bueno, a meter toda la bolsa posible Sigue que solo se conecta a la entrada de la bolsa Y es el mono, ¿viste? ¿Viste, espérselo? ¿Viste? ¿Por qué? ¿Viste, espérselo? ¿Viste, espérselo? ¿Viste, espérselo? ¿No te mueve? ¿No te mueve? ¿Qué es lo que pasa? Dale, dale, parcha Espero que no se use como el anterior ¿Y cuál sos vos? El naranja, el uno Vos son tres, estamos acá al lado ¿Dónde está el pajarito? Vení Toma Ponete esta tarjeta, esta placa 4 a 0, vamos a ganar el tío, a ver Una baja Vení, vamos a cargar ahí ¿Dónde está? No, yo soy el uno El dos viene ahí conmigo Bueno, ahora se quedó El naranja, el uno, boludo Un más perdido ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se salió de ahí, boludo Qué 8-0, eh Sí, pero nosotros no hicimos ninguno de eso Vale, por acá no estamos metiendo en un campo de nido No, 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 no Cluster strike incoming, target locked Cluster strike Cluster strike Cluster strike ¡Gracias! ¡Acaredrop! ¡Toma pájaro! ¡Vení, vení! Voy a tirar algo ahí del prota, agarralo ¡Ven, tiro de prestigio! ¿Lo viste? malísima esta partida me estaba como en una mochila a ver si bien bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de puto! ¿De dónde está? ¡A la barra y te meto! ¡Ahí! ¡A la barra! ¡A la barra y te meto! ¡A la barra! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡No te puta! ¡No te puta ese skin que está ahí arriba, boludo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Ven ahí, ven ahí! ¡Tres te bajas, ven! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver aguantar que ahora estoy en la cocina, voy a armar un cigarrito, voy a lavar la sartén... ¡Gracias por ver! 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 ¡Pero te acabo! ¡Vamos! Te he reservado, boludo. Me lo tengo que comer, boludo, la puta va... Vamos, va, dale. ¡Vamos! ¡Sacudile a todo vos! Pájaro, vos dale botón dejar de seguir y seguime a mí, por si son medio boberos. ¡Vamos, vamos! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, ya que estoy ocupado! Papi, entonces para que menos empezó la partida. Ah, ¿que alguien es por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Claro! ¡Este flaco! ¡Se tira en el lado enemigo! ¡Este tiene huevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! vamos allá ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Está bueno ahí! ¡Ah bueno! ¡Que desapareció aquí! ¡Ay que boludo! ¡Ay que boludo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Cover me! ¡Reloading! ¡Airdrop is coming! ¡Airdrop has been delivered! ¡Eh, lis! ¡Oh, mierda! Me ahogo, boludo Tiene un botón para salir a la superficie, que se ve claramente ¿Cuál tomo? El 3, el verde Tendré que caer, no te veo, boludo ¿Dónde estás, boludo? ¿No me podés demostrar? ¿Y cómo te voy a mostrar? No sé de dónde estoy. ¿Dónde estás? Vos estás al lado del 2. Yo estoy un poco más lejos. Estás re chiquito. Abrís lo grande del mapa y me vas a ver. Estoy yendo a las cajas yo. ¿Dónde estás? ¡Suscríbete! 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 ¡Airdrop is coming! ¿Dónde? ¡Hijo de puta! 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 Gracias. 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 Airdrop is coming. I'm going to die down. I'm going to die. We're going to die down. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué vos decís que en el segundo ¿Cómo, cómo? ¿Se te paró? En el segundo puesto también cobras algo En el tercero también, ya cuando te da copa ya de hecho ahora que tenemos 2.500 y tenemos como algo al lado ya nos ranquea A ver que me va mejor para él voy a buscar agua En esta sería la voy a jugar los cuatro, ¿no? ¿Qué? 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 Sumar los cuatro, ¿no? ¿Cómo, cómo? Si estaríamos jugando los cuatro, sumaríamos mucho más, ¿no? Sí, claro. Imaginad. No aparece nada. ¿Por qué es la banda baja? ¿Por qué es la banda baja? Nada, ya estoy, coche. Cinco minutos. Comé, comé tranquilo, digo. Fidel, ¿qué onda? ¿Cómo? Fidel, sordo. Fidel, ¿qué onda? Ay, ni idea. Fidel, ¿qué onda? Gracias. Yo qué boludo que no tiro a los perros. Sí, los tenés que tirar. Te matan algunos a veces, ¿no? Sí, sí, o te los complican mal, ¿me entendés? Y los que haga tiro, o otro que está al lado tuyo y los que haga tiro, qué es eso. Y ya está. Ya está. No, 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 no. ya estamos último cachito coma, coma, tranqui y el walli a esta hora se conecta si, mas o menos por acá deben andar los tíos siempre son tres nodos nada mas si activo si se activan 3, 2 días jugas se activan otros 3, 2, 3 días y jugas porque es por semana igual eso tendria que estar rankeado no se, todos los clanes con 4, 2, con 5 no, pero rankeas por puntos y por cosas, porque hay clanes que tienen 10 y no juegan ninguno que se yo, juegan 2 a veces o juegan viste como es no se como explicarte entonces mas o menos rankeas con los que si te ponen cuando, cuando, cuando te elige te elige clanes que mas o menos juegan como vos, mas o menos calcula que juegan como vos no te vas a poner con el primero del mundo entiendes porque obviamente no va a ganar ningún nodo boludo pone, osea eso si lo regula no te vas a poner con el clan resarpado te vas a poner con clanes que están como vos mas o menos pero yo los clanes que tienen 4 o 5 boludo y ¿me entendes? al lado de de nosotros nosotros no tenemos una medalla piola boludo para lo poco que somos ya te digo y ahora vos que jugas mas porque con el mono nos viciabamos a veces yo cuando queria los personajes ya te dije hay 4 personajes dos miles y dos chabones del clan obvio viste que tenes que juntar las partes si y me cebaba y el mono me se hundeaba se copaba entonces claro hacíamos un monton de puntos ganábamos un monton de nodos y tu medalla de clan va subiendo ¿no entiendes? le estoy dando la sequita a un faso me hago un café que mi café igual es rápido con la cápsula dale dale y ya nos metemos me tiro ahí en la camita con el ventilador y dale que va papi métale métale un garrón que termina bueno pero hay que hacerlo que asojere che como fue que asojere de la vida con Maxi nos fuimos tomando unos matecitos hasta Tindaya que lo fuimos a buscar al vecino viste al Guiru el que vive ahí porque había llevado el auto al mecánico entonces nosotros lo fuimos a buscar y volvimos y el Maxi se armó un facito preparé otra rondita de mate hasta acá en casa y nada y se fue boludo ya me quedé acá que se lo bajó el boludo y le digo vamos con las partidas ahora que esto no 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 yo no voy a jugar pero nada empezó hace poco viste eh si ya le irá dando pero estaría bueno meterlo en el clan última cuando juegue que se ponga ahí y empiece a asumir ¿entendés? claro boludo aparte que juegue con nosotros y si boludo como todos todos fuimos prendiendo yo a saber me pasaba exactamente lo mismo que vos me tiraba con Walter y el mono y no me empanaba de nada vení venía el helicóptero y salía para el otro lado corriendo pero para el otro lado ¿a dónde? ¿a dónde decís eso? ¿qué pasa eso? boludo nadie nace sabiendo ni siendo el mejor gamer boludo aparte de hecho que soy malísimo no, pero este me gusta así que todo va a tener roya el de matar esta esta güera ¿qué pasa lo mismo? ¿qué pasa? Bueno, me tomo el cafecito Qué puta está re fría, boludo Muy fría la leche ¿Me escuchás? Claro Error de red me pone Sí, porque habrá ahí un perneo o algo Sí, estaba en la cocina, viste Mamo Sí, estaba en la cocina 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 No, no lo tengo los perros, boludo Porque los habrá elegido otro O por ahí no, tenés elegido otra cosa Hay veces que los dirige otro Y a vos te lo cambian, ¿no? Sí, estaba en la cocina Sí, estaba en la cocina Conocíme ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ver, la escopeta me gusta, todas no, hay buenas que me ponen en la línea Esto es una metraza, boludo Solo una baja tengo, la primera, la inaugural No hay una metraja, ahí estaba No sé, boludo Vamos acá, acá Llegamos la zona y la vamos a pesar, vamos a pesar esta carnicería de una vez Voy atrás tuyo, si ves una metraza Estás pelado, hermano No, mentira, no hay nadie ahí, metete en esa casa Fíjate si hay algo, ahora vamos a buscar acá A la base petroleria, vamos, vamos, vamos a carnicarnos, a ver qué pasa A ver, esperamos El 2 es una masa ahí, te decía The airdrop is coming The airdrop has been delivered A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Suscríbete al canal! 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 2x2 boludo 9 bajas Bueno, mirá, mirá Son 15 de rojo al día, boludo Voy a comer un palito vos, por favor Apa, vi uno ahí Yo ahora no tengo, che Pero, niño Che, pero, boludo Qué putada que, boludo Sin bala, viste Qué, te tiro bala iguales A diestra, eh A diestra y siniestro, ojo A ver, aguanta un cachito 3.000, 3.000 Wow 1.600 Están jugando ¿Cuáles? ¿Los Guardian Angels? Y algunos, ¿no? Estamos muy lejos, ¿no? ¿No estábamos yendo más del tercero? No, la chota dejada, del tercero No estamos ni cerca del cuarto A 3.500 del tercero estamos 37 Hay que matar más, ¿no? Hay que matar más Hay que matar más Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos Para 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 que se ha compuesto Un personaje Va, ¿no? Apa 87 minutos De segundo tiempo Boca 2 a 1 Va ganando Mono contento Mono contento Bueno, amigos de tu Amigos de tu ¿Verdad? No I ¿Verdad? ¡Vamos! 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 ¿Dónde está? Papi Uy boludo ¿Dónde está? En zona de obra Oh papi, 3 bajas Yo soy el 3, ¿no? Yo soy el 3 Y vos sos el 4 No, es que yo me tiro siempre al lado enemigo Porque necesitamos bajas No me tiras, la basura Mira, 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 mira Mira donde están los malos ¿Quién me tiras . Yo. ¿Quién ¿Quién Lo ¿Quién ¿Quién Lo Que ¡Suscríbete! Reloading! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Me tiré de la avión y caí aquí a la muerte, boludo. We're losing this fight. The air drop is going. Cómo es una fija? No, no! 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 ¡Suscríbete! 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 Puta de puta Puta de puta Puta de puta Puta de puta Once macho Bien, 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 bien A ver como nos fue Para los demás Che, ya terminó Ganó Boca, eh El mono cena y yo creo que se mete Yo creo Ojalá Le me voy a comer un... Un cucuruchín Oh, ¿de qué, che? No sé Ahí te digo Me parece que choco Briasco y Langone Aguante Un saludo para Langone ¿Quién es? Qué sé ya Un jugador de Boca Que hizo un gol En el minuto 73 Y Briasco Lo hizo en el once En el once Del primer tiempo Augusto Romero Voy a vos No sé ni quiénes son Yo tampoco Un jugador de Boca Que se ve que jugaron Hicieron un gol cada uno Gustavo Cerati ¿Tú lo comprendes a eso? 2 a 1 2 a 1 Ganó Boquita Ante Colón Ante Colón El gol de Colón Lo hizo L.R. Rodríguez Que si no conozco Lo de Boca Imaginate a este muchacho De Colón Bueno Bueno, bueno Bueno, estamos ahí Del tercero ¿No, Masturá? Brindisi no jugó Qué raro Eh, no entendía nada A ver cómo va esto 3.700 Menos de mil puntos Cerrito Menos de mil puntos Mirá, ahí está el Voltix Ahora lo invitamos ¿Cómo? Ahí está Walter Ahora lo invitamos Caral Ahora vamos a sumar Ahora vamos a sumar A ver si se conecta Necesito cambiar La configuración, che ¿Por qué? ¿Por qué, che? Por favor Prétala Sí Habría que pispear como estamos los otros dos, ¿no? También Sí, sí Me parece que no quiere jugar igual a este Pero yo quiero el tercero o segundo puesto Quedan 47 minutos Sí, sí Le damos Sí Somos nosotros dos Y ahora ya no puede dar la vuelta Welcome to warfare, the match is about to start Time for the mission, get ready We can land here We can land here We can land here No Cuidado Porque somos machos, papi Tenemos huevos, papi ¿Estás percibido? Estoy en la zona enemiga y no tengo ni un arma todavía Y no me percibe No, sigo con la No, que pongo la mira telescópica, boludo Otra vez, la primer baja Otra vez, la primer baja De nada señores, de nada Se lo dedico a mi madre, a mi padre A ver, a ver si está muerto ¿Lukeaste algo pájaro o no? Sí Bueno, venid, vamos yendo para la zona Ay, que me pone la mía, boludo La concha de su madre No, 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 no ¡Suscríbete! Sí, me vine para agarrar las cosas, pero... Mirá, mirá, ya viene la zona, o sea que... ...vamos a tocar porque morimos, si no. ¡Pájaro! Vení, boludo. ¡Ay! Vení, vení, amigo. Te está agarrando la zona. ¿Qué estoy diciendo? Ahí está estendo. Perfecto, perfecto. Poderir. No, no, no! No, no, no. The bayern Arendal. ¿Qué? Coincido. El airdrop está enviado. Ha acertado, no. ¿Qué? Una baja solo, no puedo ser tan hijo de la chingada Soy un hijo de la chingada Una baja solo, no puedo ser tan hijo de la chingada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espiado! ¡Espiado, maturado! ¡Espiado, espiado! ¡绿�! ¡Espiado! ¡Espiado, espiado! ¡Espiado, espiado, espiado! ¡Espiado, espiado! ¡Espiado! Há la seren Take care! хн ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Puta de puta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Reloading! ¡Changing back! ¡Suscríbete al canal! 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 Dale, dale, dale Esa de tu madre Uy, todos lo pagaron, todos, todos Boludo, se me salió el puto juego, imaginate Ya nos ganan, carajo Que verga, boludo Pero mirá, 42 baja a Rambiuti Un J-A-A Yo 17, eh, ojo Uy, todos lo pagaron, carajo Señor Mono, contento por el 2-1 contra Colón, me imagino Esa de tu madre Lo estuvimos siguiendo por usted Buah, por acá por internet, no es que lo seguí Estaba mirando ahí cuando pasaba el tiempo Cuando vi el 1-1, digo, pa, el Mono no va a jugar hoy No olvidate, no jugamos nada, pero ganamos Aquí hay que ganar el domingo que viene Vamos a salir Con uno del clan A ver, te iba a decir Atlético de Tucumán, ¿cómo salió? No jugó todavía Creo que juega, no sé si más tarde o mañana Ahora están jugando Por el clan, eh Veníamos cero Ya estamos No, no, pájaro Llegamos a pasar Llegamos a salir segundo Una partida, queda 29 minutos Dale, dale El pájaro, por favor, pájaro ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Bolo! 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 Che, mono Ponete en plan ejecutor porque esto es A bajas, eh 42 bajas ¿Cómo es esto? Recién 42, papi Está grabado, pa Esta no, esta saliendo para todo el mundo ¿Esto qué paga? ¿Por baja o cómo es? Por baja No, no, no Ah, bueno Y estamos en el... En guerra Está bien Sí, sí, sí No, espera Y en los otros dos no lo estamos primero todavía Creo que sí, ahora vamos a ver Creo que sí Igual termina en media hora Yo creo que estamos primero A match is about to start Time for the mission Get ready Tomar L podemos dar ¡Ну que es justo que añadimos darle ¡Para bueno la noche, pero vamos a ver! ¡Para bueno la noche! Ahora vamos aздitar Bueno, todos los dos ¿Quién hizo los goles de Boca? Que me dice el Diego, pero ni los conozco Será que lo vengo siguiendo, más o menos, ¿no? ¿Eh? ¿Quién hizo los goles de Boca? ¿Quién hizo los goles? El primero Briasco y el otro Langoni Ya te lo dije yo, pájale Que te lo leo, no sé ni quiénes son Ahora porque estos son del otro Pero equipo, ¿eh? Sí, sí, preocupate por la baja ahora, no por Langoni Tres partidas seguidas Yo hago el first blood, papi, bueno, nada Se la dedico a mi padre que me está viendo A él, se la dedico Jejeje Jejeje Che, no tengo nada Alguna escopeta, ¿no? Tiene los huevos al plato que no pongo, boludo Que toco la tinta Acá arriba mío hay uno ¿Me ves, Diego? Sí Sí Sí, sí, jugué conmelo Ah, ven al revés Mira, mira, mira 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 Arriba, mira, mira Don't No tiene arma Vení Arriba, al segundo piso No, 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 no Yo, 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 para aquí Tengo la escopetita de mí Al ver No, aquí, aquí No No, no, no No quedo, no No pensé que no haya boludo un arma Vení boludo, acá donde estoy yo ahí, vení Por lo menos tenés un asbal, te las sabés usar y te vas a convertir en el ejecutor de la partida Vení Esa es la carpeta, boludo, recién me pedí un tiro, chaval ¿Vos faltó, Diego? Yo soy el number one, papi El 4 se desconectó Ah, no, no, no ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bien, bien, Nico Kilo, bien Nico Kilo, carajo No, 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 no Ahora, por lo menos tengo dos, dos metros allá Ven, 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 ven Ahora, pará, pará Ahora, pará Ahora, pará ¿Qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? No, no Yo de la zona, señores No lo sé tan pelotivo, tío Siento que es el abismo, boludo, con pu'cha de boludo Tres bajas solo, la puta madre, boludo Casi todo salí primero, segundo, en una, tercero, pero bueno, pájaro, buenas bajas, hicimos, ¿o no? En esta batí mi récord, 42 bajas hice en esta última Ay, ay, tení palmo, tení palmo, tení palmo, tení palmo ¿Dónde, dónde? Bien, bien, carajo, bien, a este Bien, bien, bien Venimos a cargar ahí, boludo, que estamos cerca Venimos a cargar, ponle a la esquina Lo estamos pasando de detrás, Diego Lo estamos pasando de detrás Vení, vení, cagachi los pocos Nooo ¿Qué pasó? Lo cagaste y lo mató el otro, boludo No, no importa, pero es que es junto para que nada nos limpia Vení, 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 va para la caja, ya vuelve Quiero mirar el problema, viste Hay que ir juntos, boludo, estamos todos separados No, 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 es mucho Chico chico 2 3 4 6 6 7 9 9 10 Estoy acá al abrazo Oya Es la única eh, porque te cagas ganas ¿Será posible, carajo? Ay, volvíme, me cagó el tiro Arriba el techo ¿De dónde me estás tirando? Ay, me estás tirando, boludo Me estás tirando, me matas, hijo de puta Ay, me hizo concha Qué boludo, ¿dónde están? Hay uno arriba del techo, que ahí le voy a apagar Qué boludo, carajo Le estaba tirando, chico Arriba el techo Ay, cargá, amigo Hijo de puta Ay, volvíme Pinta, boludo They're failing this mission Ay, me fue concha Ay, me fue concha ¿Qué es este? Puta madre, que lo reparío, loco No se le puedo No se le puso No se le puso ¿Por qué no se le puso? No se le puso No se le puso No se le puso Pinta, boludo ¡Qué regal de puta madre, loco! Dale, 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 la concha de tu hermana No, 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 boludo, dale, boludo ¿Me escuchan? ¿Dónde están? Sí, arriba del techo estoy yo ahí todavía Es mi niño que me está tirando, loco Agua pilta, regalo Dale No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, menos mal porque No, 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 no No hay pocas bajas, boludo Mirá, mirá, mirá Primero, segundo y tercero Ojo, ojo, ojo No, 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 no Bueno, bien, boludo, igual Si, quedan 10 minutos, le da tiempo a otra Dale Está Wallia ahí Si, lo estoy invitando Ay, 1200, boludo Si jugamos esta Quedamos segundos Se van a querer matar Vale, yo juego este y después me voy a entrar el auto que lo tengo afuera Bueno, dale Vale, pájaro, dale, le doy porque nos quedan 10 minutos No me acepta Lo mandé otra vez Claro Que la cuenta esta por más que se termine así Yo creo que sí No ¿Vos decís que no? No he客, no, no No ¿Por qué? No No el liderazgo, buena suerte el liderazgo ¿Verdad? ¿Está bien over here, eh? ¿Verdad? 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 Yo creo que las bajas hasta que se termina, te lo cuentas. Te está jugando. La verdad no sé cómo es, ojalá. Mira, 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 mira. No, 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 te hago la primer baja otra vez ¿Por cuánto de te viva, pájaro? Ya no sé a quién dedicárselo a este Uy, se me tiró Dale, la gente, perdón Buen día No tengo ninguna arma, boludo Un lanza detonado del orto Yo arranque otra vez con la escopeta, boludo No lo sé usar ¿Por qué me derrame un arma, boludo? No puedo creer, boludo, que no consigo un arma Opa Ok, voy a reunirnos en la verde Airdrop is coming Ya de mierda Se agarró en esto, ¿eh? Sí Vamos para la zona, ¿eh? Oh, boludo, la concha Se ve en la loma del orto, boludo Tirate ahí cerca de la caja De esa Cuando vos dijiste que vamos para la zona ya estaba en la loma del orto, boludo Ya estaba tratando de arruinar Porque antes de eso dije vamos a cargar ahí Y me fui a cargar Y creo que vino el 4 y el pájaro Ahora estamos todos dispersos Ahora estoy con el pájaro que vamos juntos a la caja ¡Oh, boludo! ¡Oh, boludo! Bájaro, ojo que hay gente porque está abierta la caja, ¿eh? Oooooooo ¡Oh, no tengo... Mostra el bala, solo! ¡No, boludo! ¡No, boludo! ¡No tengo una mierda, ni para curarme tengo, boludo! ¡Oh! ¡No está andando, mierda, de atrás! ¡No está andando de atrás! Dale, Violeta, dale ¿Qué haces, boludo? La concha de tu hermana, Violeta Pajero ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Qué haces, boludo? ¿Quién me tiró el bombazo ese? Otra vez, Violeta, este boludo metiendo huevo en llanta Salir de al lado, el bobera La concha de tu madre, pelotudo A ver, ese que acabas de eliminar, mono, ese me mató a veces, el Vortex X ¡Ah, mirá! ¡Ay, me dio la! 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 no viste que si apretas arsenal en la casa tenes tu arma para agarrar ah no sabia claro son son amiguita aca de la mica la concha de tu mano ah boludo esto de el arma que es raro no mate a nadie eh, ya te estoy avisando, es un desastre te lo dudo, pero bueno ah 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 Viste como agarrar el arma, mono? Si Si, si, ahora si Si, ahora si Unas letras que dicen Arsenal abajo en amarillo Otra arma ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada se compara con la GKS me parece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No, nada se compara con la GKS me parece No lo contó o no lo contó? No lo contó o no? No lo contó? No, no sé, se me acaba de salir, acabo de entrar ahora ¿Qué hacen Killers? ¿Qué hacen Wall-X? Cuidando el Wall-G Bueno, me voy a entrar el Toque Bueno, vale ¿Todo en orden? ¿Todo en orden usted? ¿Todo en orden Wall-X? ¿Qué están haciendo, guerra? Bueno, ahora ya no, porque era por el clan Ahora ya podemos ir a normal Che, ¿lo contás Dieguito o qué onda? Sí, no sé boludo, para a salvo y ahora me invitan a ver Mi novena, va a ser el día de siete y media, ocho y media, imaginaos Venid a día de siete y media, ocho y media, imaginaos Che, escuchame ¿Qué onda? Parece que lo contó Sí Porque estamos primero No me muestra el nodo Pero estamos primero con el nodo Con 2400 puntos ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy escuchando nada No, que un quilombo bárbaro Cuando salís y te pones a fijarte Todos los clanes en la clasificación Estamos primero con 2400 puntos ¿Entendés? Entre todos los nodos, todo lo que sumamos Sumamos más puntos Que todo el resto Terminamos primero 2400 y 1900 tienen los segundos Yo creo que nos contó Las bajas de esas últimas Joya, ¿no? Sí, le doy O esperamos al mono, entiendo Le esperamos un toque, ¿no? ¿Y entrar el auto? Sí, sí, yo creo que será Coser y cantar Coser y cantar Como se dice acá ¿Qué pasó? ¿Ganó Boca o no? Ganó Boca-Colón 2-1 Entonces está feliz el mono Está feliz, todo el mundo está feliz Muy feliz Y no deja de cantar, de cantar Salas de Jesus Claro ¿Sabés de qué me estaba a cos... ¿Tres? ¿De quién, de quién? La serie argentina Se llamaba Estrés Trabajaba Emilio Dici Sí, y la esposa En una rubia, Doris del Valle Doris del Valle La ex esposa Doris del Valle Tal cual Estrés No, me acordé porque vi el actor que hacía de padre En una película de joven Estrés Que viejas Sí, que eran como una pareja Yo creo que vi algún capítulo en YouTube Era como una pareja con Cheta Y la mina vivía estresada Que tenían una clínica Sí, tal cual Tenían una clínica De hoy Estrés Que venía la gente a relajarse Y ella vivía estresada Ella vivía Era un nervio volante Como en la vida real, me imagino Sí Sí En mi judicia lo último me caía a piola Sí, porque Siempre lo quise por las pelis Pero me pensé que era un boludo Pero después no me cae tan bonito No es mi héroe No me voy a tatuar En el pecho a su cara Sí ¿Está vivo? No, no Está Un par de anitos más Que ya está La palmó Pero Lo vi era una vez Cuando ya sabía Que le iba a palmar Porque tenía cáncer de pulmón Creo Y en una entrevista Re piola El chavo Me pareció ¿Sabés? Sí, sí, sí Y después ahí En Todos contra Juan También Porque él tenía fama De ser un mala hostia Bárbaro Y viste que en Todos contra Juan No sé si la viste Pero hace de mala leche Y eso Pelotudo Pibes Hace 40 años Que hago esto Vos me vas a venir a decir a mí Hace de él De Emilio Dicis Claro El mono está ausente Como Sí, ahora solicitará A ver Sí, entre que entra el coche Y Y toda la verija Así que estabas de panadero Che Estabas ahí en la cuadra Lo que se llama ¿Cómo la cuadra, Wally? La cuadra le dicen acá Estar ahí La cuadrilla La cuadrilla de panadero Ah, sí, sí, sí Estabas solo contra escuadra Pájaro Ah, sí? Igual la panadería ¿Estabas ayudante o haciendo vos? No, son dos locales Y yo poné lo que tenía que hacer Bueno, el panadero El que hacía el pan Entraba a las 3 Yo entraba a las 4 Y son dos locales Uno que es Cotillo Que es otro pueblito Viste Que está acá a 15 minutos Y va a cocinar todos Los croazales Bueno, los croazales Como la medialuna Gigante Una mierda Pintada con huevo Hay de chocolate Frambuesa Para mí una mierda La pastelería acá Pero bueno Y Cocinaba todo eso Preparaba los dos pedidos Y le armaba A la activa Que están adelante Todas las boludeces Unas cosas de verdura Yo me dedicaba a cocinar Y cuando terminaba Volví a emplacar Todo el pedido Para el otro día En bandeja Que lo dejás fermentando ¿Viste? Sí Y después me podía producir Si había que hacer Más croazales Y toda esa mierda Y yo De tranquilo Ambiente Recopado Aparte que Desde el principio Me quería matar Con el horario Después la verdad Que Que salía Volví como que Todo se me terminaba mal El día ¿Viste? Joya Sí Miraba la hora ¿Viste? El sábado Ponele Que Sabía que el domingo No inauguraba Y eso Me fui a lo del Nico A comer Bueno Me quedé a dormir ahí Y eso Cada vez que miraba la hora Boludo Me parecía Era así Eran las 3 de la tarde Me parecían las 8 Boludo Claro Te levantás a las 4 de la mañana Sí El mono salió ¿Eh? Sí, ¿no? ¿Me temo? Sí ¿Qué traes? Hay 2 ¿Qué traes? ¿Qué traes? Yo creo que ahora Se me quedó O iría a cenar Lo que agarró la tele Pues salió la cena O algo así No te extraes También puede pasar En tele nomás Pajalín ¿Qué te iba a decir Wani? No sé Que te iba a decir No A 3 y 20 Me levantaba Porque en la bici Dio 8 minutos Con él De mi casa Hasta 10 8 minutos 8 minutos Horsha Al toque Nada Te podés tomar todos los cafés Que querés Te dan el sándwich Y bueno Comés lo que querés Yo hasta los años No los como La verdad Son feos Che Y el agua Tampoco es buena Sí Nada que ver Allá La pastilla Aquí era el pan Aquí era el pan Está tan muy bueno Una barra de pan No La pastilla Tengo que llevar Mira No Te zafa Viste Te zafa ¿Viste? No Viste Papá, ¿dónde vamos? El guardia quiere ir ahí, ¡vamos! Corre el petróleo, ¡vamos! 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 Yo creo que el último partido de fútbol me lo jugué en la plaza, acá, no sé, hace una banda, dos contra dos, yo en Maiti, contra la fútbol. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¿Te agarraste, no? No sé. 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 ¡Suscríbete! ... ¡No hay caja cerca, nada, ¿no? Hay una caja... ...está del otro lado, ¿no? Cerca... No sale que no No había hasta que nadar, no había hasta que nada No, no había hasta que nada No había hasta que nada En la lista La unchanged El ejecución La adecuamiento El ejecución Esta la otra Abasar Si Se asusten ¡Vamos! Creo que lo estamos retirados, ¿no? No, se quedó solo No, se había tirado... ¡Vamos, pájaros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Más hay algo, Diego? No, no, voy a buscar el chabón, vamos Listo, ya subí, ya subí ¡Suscríbete al canal! Venga, vengan rápido, eh. ¿Ya vieron el bote? Estoy, eh. Ya estamos. Ah, vale. Ah, ahí viene. No, no, ahí viene, viene el verde. Pará. Vale, que estoy entregado a verlo bien. Ahí estamos. No. No, ya no. Listo Vale Bájalo Dale boludo Dale boludo Dale, dale, moví la palanca para adelante No, vení acá Una cura en el agua también El Eli está muerto, ¿no? O lo puedo recuperar No, ché No se puede EFD drone es ready Jep terminal Airdrop is coming Airdrop is coming The last flight flight will arrive in one minute The last flight flight will arrive in one minute Gracias. ¡Para, para, guarda, para, guarda, 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 guarda! ¡Guarda! ¡Hay uno arriba del techo, otro ahí! ¡Prujadilla! 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 ¡Fui, Uy! ¿Ya murieron? Si, sí, que elástica ¡Yo me desesperé por ir a curar la abierta sin... Ya, viste, ¿dónde está? Como tábano sin cabeza, como dice el mono. ¿Cómo? Como tábano sin cabeza, como dice el mono. Bueno, bueno, esta es la esperanza. ¿Pues la viste ahí? Sí, sí. Ahí estás apretando con el mono. Punto rojo. Una mira común. ¿Es una mira rápida o no? Sí, es una mira rápida, no es una mira de sniper. Espera, ¿lo viste? Sí. Atrás del palo. Y allá había otro. Mirá, ahí. Allá van, allá van, mirá. Sí. Pero si le disparo me mando en cana. Andad de chilling porque se te viene la zona. Sí, pero después, ¿para qué? Todavía no dijo 12 kilos. Todavía no dijo 12 kilos. No, no, no. Ay, boludo. No, 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 no. Sí, arriba del techo, boludo. Ahí está el puto. Qué puto. Precio. No, 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 no. Ah, de frente, qué arron. Bueno, pero segundo, ¿no? Sí, segundo Eli. No mato a nadie, papi En el Battle Royale, así ¡Eh! ¡Ah! Cero, el otro mató cuatro ¡Rodriguita! Me cuento ¿El mono que pasa? ¡Rodriguita mató el cuatro! ¡No, no! ¿Qué mono va a dar algo? No está 23 minutos Yo juraría que está comiendo ¡Eh! Puede ser Contento porque ganó Boca A ver si está jugando River El rojo perdió, ¿no? River en el entretiempo está ¿Cómo va? 1 a 0 gana Próximo partido, Boca River ¿Eh? Próximo partido, Boca River Sí, lo sé El rojo perdió 3 a 1, ¿no? Sí Con gimnasia, que va un puntero, ¿no? No tengo una idea No sé Perdimos con gimnasia, pero no sé cómo va Porque me llega la notificación de El celular, viste, que perdió independiente Los resultados de los partidos independientes No sé por qué No sé por qué, habré gustado independiente Y cómo es Pero no sabía que iba puntero gimnasia Igual nosotros perdemos con cual un que, viste Sí, nosotros estamos para atrás Pero bueno, tampoco estamos tan lejos, viste Depende de los resultados, no sé No, Boca mejor Pero independiente es... ¿Qué, locos por el asado? ¿Nunca lo viste? No Era un pibe que hace asado, bueno Y justo la otra vez le había ido Hacer un asado Pero vegetariano, Wally, ¿cómo va a ver eso? Es como, no sé Largo a llorar Es como si vos te digo No, no, tomás cerveza sin alcohol Sí, no, papi, no, no No va a ver eso Es como que te ves Te viste una película gay No, no De locos por el asado Creo que la he probado nomás La cerveza sin alcohol Nunca Nunca tomé Yo una época que viví con el pelado, no sé Un par de meses, a ver Había una que compraba un día Aparte de la marca Trucha, trucha sin alcohol Y me encantaba Porque era como un jugo de... De manzana amargo ¿Entendés? Con gas Estaba zarpado, boludo Re zarpado Me encantaba La vida Yo compro la Quilmes De acá Está zarpada En verano cuando hace mucho calor Viste, tenés unas latas frías Porque es distinto a la gaseosa tomar Y te tenés que tomar dos litros de Coca-Cola ¿Viste? No, sí, yo ahora lo que le decía el pájaro Agua, loco Viste que antes era re vicioso de la coca La spray, pero posta no me sacan las aire La bierra menos La bierra noto que me deja todo un pegote loco por adentro del cuerpo ¿Entendés? Como si tomara, no sé cómo explicarte Brea, ¿sabés? Bueno, yo me clavo una de esas latas Y quedo... Frescoso Y con la boca de un sabor amargo, digamos Acuoso amargo No, eso está bueno A mí la del día me gustaba porque era amarga Pero jugo de manzana amargo con gas No sé cómo explicarlo Sí Sí, sí, se entiende ¿Le meto, no? ¿Para esperar que ese chico termine de comer y todo? Y bueno, le mete el pajarito en realidad Eso, mete el pajarito Meg Ryan te se hundea ¿Vos sabés que yo tampoco? Igual no la puedo tomar a la gaseosa acá, boludo No me digas No me digas No me digas No me digas Ah, qué loco No me digas No me digas No me digas ¿Está en el mes? ¿Está en el mes? ¿Quién? Sí La bebida Sin alcohol Ah, ¿es el mes? No, es el mes No, es el mes No, es el mes Es el mes Es el mes Está frío No Bueno, en Buenos Aires hay Si cuando tengo que salir de la impara también en modo ¡Uf! ¡Uf! ¡Aguante Mc Ryan! Tiene todos los colores de los 80 ¡Ni en cada onda, loco! ¡Aguante Mc Ryan! ¡Aguante Mc Ryan! ¡Aguante Mc Ryan! ¡Aguante Mc Ryan! Una malaria bárbara para hacer que estaba de color, boludo. No encontré un sólido. ¡Aguante Mc Ryan! 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 ¡Hayhumanas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 LA LA FAMILY ¿Donde estas Dito? Me quedaron en el puente sacando la 1 que iba en lancha y 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 así se hace una línea de tu color y ahora cuando venga a vuelo, vamos a... a donde vamos che? allá? si, hay una cajita, vamos ya, la viste? oh, la mochila por fin, mi tío porque había tiras en el culo no, no allá eran cuatro, digo ¡Ui! ahí va, hay otra Bien Nico ahí, tirándole luego Oh qué boludo, en cose, vamos dos, allá hay un auto Bueno, allá hay otro cuatrice, subanme con el parque, allá hay otro cuatrice Ah, yo me fui atrás fijo, woods ¡SORRERGINE! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, hay uno ahí arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah, hay otro! ¡Vamos! ¿Viste, no? ¡Sí! ¡Sí, boludo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Ah! 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 y otra si quieren, podemos ver, ahora esta cayendo ahora, ahi había quilombo eh, escuchaba balacera cuando pasé, vale, vamos a hacer con un segundo a ver si les puedo tirar como tengo el racimo violeta, vamos a hacer con modo sigilo, ahi hay quilombo tambien eh, nos van a venir atrás en algún momento, ahi hay quilombo tambien eh, nos van a venir atrás las tenes que poner con cargador ampliado Nico, cual te pusiste? ah, bueno, esta muy buena pero claro, si, lo suyo acá es con cargador ampliado oh no, me estamos repagando ¿Ah sí? Toma para curarte, toma, toma Voy a agarrar para salir, acá Acá, mirá, estoy mirando acá, no salgas corriendo, acá Acá, 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 acá Allá hay gente, guarda Diego, anda por atrás de la piedra Allá viene uno 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 ¿Qué pasa, vel? Muchacho Iguali no, ¿no? Qué barba, boludo, se me salió la mierda ¿Qué fue, no, Iguali? Sí Qué onda, che Yo te medio Saturn Sí, yo también Ya jugué una bocha, boludo Ya no me dan más los ojos, nada No, yo me... Acá que dice Recompensa por actualización del juego, reserva en... Eso, qué onda Nada, reservalo Y después cuando... Apretá reservar Y te da eso que te dice Cuando cambia la temporada dentro de cuatro días Que ahí está el nuevo pase de batalla y todo Te regala eso que te dice Te da dos cajas de... eso No lo ganaste a tu bus al final, ¿no? No lo ganaste a tu bus al final, ¿no? No lo ganaste a tu bus al final, ¿no? No lo ganaste a tu bus al final, ¿no? No lo ganaste a tu bus a Tan nada Si, yo le voy a poner acá Voy a mejorar un poco el arma, estoy volviando ¿Cuál puede? Y tengo bastante tarjeta ¿Quiere decir que se la ponga la M16? Si, boludo A la que te interese, no sé, organizate Fijate Buscate un subfusil que te guste Y una que no tenga subida del todo Y empezá a subir un subfusil Y una y una así Así tenés, me entendés En Battle Royale Después podés poner en la caja Una con 5 accesorios copados Un subfusil Una de asalto ¿Sabés lo que te digo? Yo me organizaría ¿La AK-47 la tenés al toque? Creo que no Bueno, las mejores son la AK La M4 La M16 La ICR Esa que dice R1 Si, la tengo al toque Y está hierro progreso, dice Bueno, eso mientras más va gente matando Va... nada Va subiendo Ya te vas a dar cuenta Eso es aparte del camuflaje Eso es otra cosa Eso no tiene nada que ver con el oro Después la subís a diamante, oro Pero... Pero son dos cosas distintas Que los camuflajes Yo por ejemplo Ya tengo 3 armas Que le puedo cambiar el nombre Que está Pasada de diamante Me pasé diamante Y te pone maestro Y... Nada Lo que te regala Es que vos podés cambiar El nombre al arma Le podés poner el nombre Que quieras a tu arma Personalizada, entiendes A mí me la pela No se los voy a poner A los nombres, pero... Y bueno, voy a subir La M4 es muy buena Sobre todo para Battle Royale O la M16 Ofuscate con esa Con alguna de esas dos Y hasta que la subas Al torque Así hasta que la subas Todos, boludo M4, ¿eh? Aparte después Cuando tengas Hay la AK-47 Y varias armas Que tienen como un... Un... Un accesorio Que es solo para el arma Esa Y está resarpado Entonces Eso cuando la tenés Al torque Tenés que hacer Una misión Y te lo da Ponele Matar 50 tipos Con tiros de la cabeza Eso multijugador Te pone Y lo hace al toque Tres partidas Lo hace ¿Qué? ¿Cuál? Ponele El AK-47 A ver Para que Ahora no me acuerdo Cual es Ponele Vos te vas A la AK-47 Armero Y tiene uno Que en el cañón Dice Empuñadura Combinada De GRU Eso es solo Para el AK-47 Es como un accesorio Especial Que te lo ganás Haciendo Ciertas misiones No sé si vos Lo tenés ¿Cómo pone? Para Accesorio exclusivo Pone No tenés que pagar Ni nada Solo hacer una misión Y el accesorio Está resarpado Cuando se la ponete A lo mejor Una bocha El arma ¿Verdad? No sé Cómo explicar Entonces vos ahí Mirá Andá el AK-47 A ver Haceme un favor Andá el armero Y el cañón Mirá si los tenés todos O hay alguno Que te dice Que te falta Y tenés que hacer Alguna misión ¿De cañón? Sí, el cañón Te vas a cañón Metete En AK-47 En cañón Y tenés todo Empuñadura Combinada De GRU Sí Falta ¿Y qué tenés que hacer? Cuando aplicás ¿Qué te dice? Ponele Ah, realiza 5 Realiza 50 tiros a la cabeza Con un AK-47 Para desbloquear ¿Viste? Justo lo que yo te decía 33 33 de 50 llegó Bueno ¿Viste? Ya está eso Te pones la AK Y desbloqueas No todas tienen accesorios exclusivos Hay 3 o 4 Ahora no me acuerdo Cuáles son Hay una metralleta Una ¿Viste? La metralladora ligera Que creo que es la RPD A ver No me acuerdo Y no todas Es el cañón A veces es otra cosa Bueno En la RPD ¿Sabés? También Sí Cañón ampliado O WC Eso seguro que es lo mismo Tenés que pegar 50 tiros a la cabeza O ganar 3 partidas igualadas multijugador Alguna cosa así Con este arma Obvio, ¿no? Con la RPD Entonces te das accesorio exclusivo Y generalmente está buenísimo Van a ir saliendo para todas las armas Pero van de a poco, ¿entendés? Y ahora hay 3 o 4 Pero solo me acuerdo de estas dos De la RPD y de la AK No me acuerdo cuál más tenía accesorio exclusivo Pero bueno Es cuestión de mirar y lo desbloquear Y después las retículas también Porque las retículas Y a mí algunas que me son una mierda Y otras que me son repiolas, ¿sabés? Entonces eso Está bueno Saber cuál te interesa ¿Sabés lo que te digo? ¿Me encanta o qué? Que me mostraba cosas Que iba haciendo No sé ahora cómo fijarme No me acuerdo No sé Sí, bueno No voy a echar nada Yo te voy a dejar Sí, sí, dale Yo también Nos vemos Dale, guachino Nos vemos mañana Dale Chau, chau Dale Nos vemos, chau Bueno, buenas noches Amigos y amigas Amigos y amigas Amigos y amigas Gracias.